¿Qué es la comunicación comercial en tiempos de pandemia? La idea de este webinar surgió para poder hacerles llegar a todos ustedes algunos consejos o orientarlos un poquito en cómo comunicar, qué decirles a sus clientes y cómo decírselos en estos tiempos. Sabemos que es un escenario que estamos viviendo, que nunca habíamos vivido hasta el momento, donde están cambiando un poco las formas de relacionarnos con los demás, de ponernos en contacto y que también impacta en lo que es el tema económico, algo que no habíamos vivido hasta el momento, por lo cual nos parece adecuado acompañarlos y queremos acompañarlos en este momento. Así que para comenzar queríamos definir antes que nada que es una crisis, porque es una palabra que muchos usamos y a veces porque tenemos un poco naturalizada y no sabemos bien qué significa. Una crisis es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas de un negocio o persona. Es una situación que tiene un gran impacto sobre nosotros y que nos pide que tomemos algunas medidas que nos permitan resolver los conflictos que nos están planteando de esa situación para poder adaptarnos a un contexto que es cambiante, que no es el mismo que teníamos hasta el momento. Por lo tanto, vamos a tener que implementar una serie de medidas que nos ayuden a sobrellevarlo de la mejor manera posible. Actualmente, si bien hay un montón de tipos de crisis, nos encontramos ante una crisis externa, ya que la pandemia, el coronavirus, es algo que no podíamos prever de antemano, algo que no sabíamos que iba a suceder y a lo cual debemos hacerle frente. Por lo tanto, si bien no sabemos cuándo se va a terminar, cuánto tiempo va a durar esto, tenemos que trabajar juntos para llevarlo de la mejor manera posible, como decía antes. Así que queríamos antes que veamos un poco cómo está el contexto general, cómo nos encontramos nosotros y cómo se encuentra el público. Bueno, nosotros como agentes, ustedes como agentes y nosotros como X28 Alarmas, tuvimos un cambio de rutina, porque seguramente muchos de ustedes tuvieron que cerrar sus locales un tiempo, o recién ahora están empezando a volver a trabajar y tuvieron que reprogramar algunas citas que tenían, o están teniendo incluso alguna dificultad para coordinar la cita, ya que las personas están un poco temerosas o tienen miedo a recibirlos en sus hogares. Por lo tanto, todo esto ha impactado, haciendo que disminuya la facturación seguramente este mes, porque no es lo mismo tener el local abierto todos los días, el público, la gente que se acerca, que pregunta, así que ha generado un impacto grande en nosotros. Por otro lado, el público, si bien cada persona es particular, podemos definir cómo se puede sentir el público. También ha tenido cambios de hábitos, ya que muchas personas, por ejemplo, trabajan en las oficinas, y hoy en día lo están haciendo desde su casa, o mismo personas como ustedes, que tienen un emprendimiento, o tienen un local, han tenido que cerrar durante un periodo, o han tenido que adaptarse a este contexto y, por ejemplo, empezar a vender a través de internet, o hacer entregas domiciliarias del producto o el servicio que brindan. Todo esto ha impactado en el consumo. No solo como una reducción del consumo, sino también como un cambio en la forma de consumo, porque ahora, como decía antes, mucha gente está comprando a través de las plataformas digitales. Y hubo una reducción también en el consumo porque, con este miedo generalizado, que hay un poco en la sociedad, seguramente muchas personas deciden limitarse a comprar los bienes de primera necesidad, como pueden ser alimentos o cosas básicas, y no comprar algo como un sistema de alarma que probablemente tiene un costo mayor. Esto también hizo este contexto que no podamos encontrarnos cara a cara con la gente, por este miedo de contagiarnos, por este miedo de salir de casa. Entonces, hubo un aumento en el uso de los canales digitales. Tanto para vernos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo que no podemos ver, quizás todos los días, comenzamos a utilizar más las plataformas digitales, como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, y no solo para ponernos en contacto, sino también para comprar. Podríamos definir entonces este contexto general como de incertidumbre generalizada, ya que es una situación que no sabemos cuándo va a terminar y hasta cuándo se va a extender. Pero bueno, acá estamos junto a ustedes para, por lo menos desde el lado de la comunicación, poder ayudarlos a enfrentar la situación. Como les dijimos antes, esto va a ser un poquito interactivo, así que si te parece, Jessy, vamos con una pregunta. Dale, vamos con la primera pregunta, así que espero que en este primer bloque hayan estado todos muy atentos, es como para empezar a entrar un poquito en calor y empezar a apropiarnos de algunos conceptos que vamos seguramente a seguir explicando a lo largo del webinar. Así que, Mori, si querés, compartamos el primer cuestionario. Bien, ahí va la primera pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿qué es recomendable hacer al enfrentar una crisis? Ustedes van a poder elegir solamente una opción en este caso. Les voy leyendo las respuestas posibles y ustedes ya pueden empezar a votar. Hacer como si nada pasar y continuar con la actividad. La opción 2 es cancelar la actividad hasta que se resuelva y recién entonces volver a la normalidad. La opción 3, cada crisis es particular, por lo que hay que analizar la situación y evaluar la toma de medidas que permitan adaptarnos. A ver cuál creen ustedes que es la correcta. Damos unos segunditos más, así terminan de votar. Creo que vienen bastante bien, que hasta ahora todos se están manejando muy bien. Así que damos unos segunditos más y ya en breve ya cerramos la votación. Bueno, ¿estamos? Estamos, ahí finalizamos. Bueno, súper bien, hasta ahora todos estamos súper alineados con los conceptos, así que como la mayoría de ustedes, como todos dijeron los que votaron, cada crisis es particular. Por lo tanto, tenemos que analizar cada situación y ver cuáles son los próximos pasos, los pasos que vamos a seguir para poder gestionarla y comunicar de la mejor manera posible. Así que ahora vamos a meternos más en lo que es la comunicación con Mora y poder darles a ustedes también algunos tips acerca de cómo poder gestionarla de la mejor manera. Bueno, como vimos recién en la pregunta, lo importante es aprender a gestionar la situación particular de crisis que estamos atravesando para poder tomar una serie de medidas que nos permitan salir fortalecidos. Es decir, lo importante es tratar de adaptarse a ese contexto que está cambiando y que no es el mismo al que tenía unos meses atrás. Pero antes que nada, para poder gestionar esta crisis, lo importante es entender que cada situación es particular. Por lo tanto, tenemos que pararnos, ver qué está sucediendo, analizar el contexto, reflexionar sobre lo que está pasando. Porque quizás para no todos sirvan los mismos cambios o las mismas medidas. Seguramente la persona que vende alarmas para autos quizás tenga que tomar en su local distintas medidas o distintas acciones a la persona que realiza instalaciones de alarmas residenciales en hogares o domicilios. Por lo tanto, necesitamos analizar la situación en particular y decir qué cambios voy a implementar que se adecúen mejor con mi negocio, con mi forma de trabajar e incluso con mi personalidad. Implementar aquellos cambios que yo sienta que van a ser realmente útiles para mí. Una vez que haya definido esos cambios, puedo implementar esas medidas. Pero no solo es importante implementarlas, sino también comunicarlas. Acá aparece el tema de la comunicación que veníamos mencionando desde el principio. Es realmente importante no solo que implementes medidas, por ejemplo, en este caso de higiene, de seguridad en tu local, sino también que las comuniques. Que hagas parte del cliente de tu negocio para poder transmitir la tranquilidad y hacer que esa persona realmente se sienta tranquila. Y por último, y no menos importante, sino que es algo fundamental, es apoyarnos en nuestro equipo de trabajo. Que se apoyen en nosotros, en X28 Alarmas. Tanto desde la parte comercial, el equipo de ventas con las promociones que le hacen llegar, con las opciones de financiación, y nosotros desde el equipo de marketing, con todo lo que refiere a la comunicación o los materiales, estamos disponibles para ustedes, para ayudarlos, para acompañarnos. Así que no duden en apoyarse en nosotros. Si logramos realmente gestionar esta crisis, aunque hoy no lo veamos, va a ser una oportunidad. De toda crisis siempre podemos sacar una oportunidad. Quizás no la veamos hoy, porque estamos más enfocados en realizar estos cambios, o implementar estas medidas, pero seguramente saquemos mucho aprendizaje, que el día de mañana podamos utilizar como una oportunidad, y algo para seguir creciendo. Ahora sí vamos bien al tema de la comunicación. ¿Por qué y para qué comunicar? ¿Por qué es importante comunicar en estos momentos a nuestros clientes? Bueno, por un lado aporta seguridad, es decir, si vos le contás a la persona que atendés, a tus clientes, a tu red de contacto, qué es lo que estás haciendo, seguramente lo vas a ayudar a que aplaque un montón de dudas en cuanto a cómo te estás manejando, y reflejará transparencia, reflejará que realmente vos estás comprometido con la situación, con lo que está pasando, y por eso estás dispuesto a cuidarlo, a cuidarte a vos, y a todos los que los rodean. Por otro lado, también comunicarte en estos tiempos con tu cliente, va a ayudar a que fortalezcas las relaciones con él. Quien está al lado nuestro en un momento de crisis, seguramente vamos a generar una relación más fuerte con esa persona, es como cuando un amigo, por ejemplo, está con nosotros en un momento difícil. Seguramente con esa persona vamos a generar un lazo emocional mucho más fuerte. Entonces, si vos estás hoy en día al lado de tu cliente, transmitiéndole tranquilidad, transmitiéndole seguridad, y manteniendo el contacto, seguramente eso en el tiempo te va a permitir fidelizarlo, y que si hoy está, esté el día de mañana. Por más de que hoy no te compre, es importante que vos estés a su lado. Y por último, permite un feedback, es decir, unidad y vuelta entre esa persona y vos. Te puede decir si lo que estás implementando para él está bien, si vas por el camino correcto, o quizás te da una evolución de que vivió una situación similar, con esas medidas y que cree que no funcionan bien, que podés implementar otra cosa. Entonces, siempre el día y vuelta y hacer parte del cliente de tu negocio es realmente importante para ver si vamos bien o si podemos mejorar. Y ya siendo más a lo puntual, sobre qué comunicar en este tiempo, y cómo lo podemos comunicar, Bueno, en cuanto a qué transmitir o qué comunicar a tus clientes, como veníamos diciendo, en las medidas que estamos tomando, bueno, voy a ir a una casa a realizar una cotización o una instalación, porque estoy reactivando mi trabajo, que es lo que está pasando con muchos de ustedes. Bueno, contarle que higienizás todos tus elementos, que estás usando máscara, que estás usando barbijo, que te estás cuidando y que él se puede sentir tranquilo de que vos lo estás cuidando a él también. Y no solo esto en cuanto a medidas preventivas, sino también a otro tipo de acciones que estás pudiendo desarrollar. Por ejemplo, si tenés alguna promoción que le quieras transmitir, si tenés algún descuento en la instalación, o mismo algo que ha pasado este último tiempo, es que muchos agentes tenían redes sociales, pero no las usaban tanto, o no tenían abiertos sus canales digitales, y como tuvieron un poco más de tiempo, empezaron a utilizar estos canales, y empezaron a darle más importancia a comunicarse por esa vía. Bueno, esto es importante también, que lo transmitas, que le puedas hacer llegar al cliente, que tenés Facebook, tenés Instagram, que te puedas seguir, y también comunicarse a través de este medio. Lo mismo en cuanto a asistencia o a soporte, si realizás un servicio técnico, que le cuentes de qué manera te estás manejando, para que la persona se sienta tranquila, y pueda confiar en vos en este momento particular. En cuanto a cómo comunicar, o de qué manera transmitir los mensajes, estamos en una situación un poco sensible, en cuanto a lo que vamos a transmitirle al otro, entonces es importante brindar mensajes positivos, y que estén muy lejos de emociones que puedan generar miedo o más incertidumbre. Obviamente que si hablamos con alguien, vamos a ser conscientes de la situación que estamos atravesando, porque sabemos que estamos implementando cambios, que estamos atravesando un contexto difícil, pero tenemos que hablarles de un lugar que refleje más bien positividad, de que todo esto va a pasar, de que juntos vamos a poder transitar este camino mucho mejor de que si lo hacemos de una forma separada. Para esto también es importante que utilices diferentes canales. Con canales me refiero a distintos medios a través de los cuales podés comunicarte con tu cliente. Ya que todas las personas no utilizan los mismos canales de comunicación, es importante que estés presente en la mayoría para que puedas llegar así a una mayor cantidad de público. Puede ser desde un llamado telefónico, desde WhatsApp, desde Instagram, Facebook, como venía diciendo antes. Así que ahora que quizás el contexto ha cambiado y tienen un poco más de tiempo desde su casa, les dejo conocencias y ellas les cuentan bien puntualmente qué es lo que pueden hacer. Bueno, ¿qué podemos hacer desde casa? Si bien la mayoría de ustedes ya empezó a retomar las actividades, abriendo los locales, tomando las medidas, empezando a tener algunas citas, seguramente tengan un poquito más de tiempo libre. Sabemos que en el día a día nosotros a veces les mandamos un montón de recomendaciones para hacer y no tienen tiempo porque hacen un montón de cosas. Pero bueno, la idea es darles un abanico de posibilidades, de sugerencias, de algunas herramientas que pueden implementar y que ustedes después vean cuáles pueden llevar adelante y cuáles no. La primera que podemos hacer desde casa o desde la oficina en los tiempos que estamos más quietos puede ser seguir en contacto. Hoy por hoy tenemos acceso a la tecnología, a un montón de herramientas que son gratuitas de comunicación, como las redes sociales que ya les estuvo comentando Mora, y también canales de comunicación como WhatsApp, Zoom, que está buenísimo que se puedan contactar, seguir en contacto con sus clientes. Ahora, está mucho mejor si lo pueden hacer a través de videollamada, como les hemos dicho en alguna oportunidad, si ven la comunicación escrita nos aporta un montón de beneficios, como ya lo estuvieron viendo. La comunicación oral tiene un montón de condimentos adicionales que lo ideal es no perderlas en estos tiempos, como es por ejemplo los tonos de voz, los gestos, que está bueno que los sigan teniendo con sus clientes, también como una herramienta de fidelización. Una segunda tarea que pueden implementar es armar un listado de pendientes. Nosotros en un montón de charlas les hemos dicho que está bueno que se bajen objetivos. Los objetivos, como ya lo repetimos en algunos momentos, tienen que ser a corto o a mediano plazo, y tienen que ser medibles y alcanzables. Lo bueno de que sean medibles es que cuando termine todo esto nosotros vamos a poder evaluar a ver si los cumplimos o no. La idea es no pongamos objetivos que no vamos a cumplir. Porque en verdad es algo para nosotros, es una ayuda. Así que esto tiene que ser como una ayuda y no como algo que nos va a terminar jugando en contra porque nos va a desmotivar si no llegamos. Así que tenemos que poder hacer cosas que creemos que vamos a alcanzar en algún momento. Organizar tu agenda. Si bien sabemos, como ya nos venimos diciendo, que muchos ya arrancaron, los que todavía no y que no se animan o tal vez los clientes todavía no pudieron organizar una cita, contáctense de nuevo con estas personas. Ya sea porque quedaron citas pendientes o porque en su momento se hizo una consulta y todavía no saben si ustedes volvieron a trabajar o no. Así que es un buen momento para de a poquito empezar a contactarnos con ellos uno a uno y que ellos sepan que estamos presentes, cómo estamos trabajando, qué medidas estamos tomando. Así que, como les venimos diciendo, la crisis es un momento que nos moviliza, sobre todo en un tiempo de pandemia, pero la idea es que no nos quedemos quietos. O sea, tenemos que parar en un principio para pensar cuáles son los próximos pasos, como les dijo Mora, y ver cómo continuamos de ahora en más. Pero la idea es que no se queden quietos, que sigan. Si no hay trabajo, no se paralicen. Planifiquen, googleen o contactemos a nosotros también para poder pensar juntos acciones, para ver cómo podemos empezar a impulsar los negocios. Nos pareció oportuno poder bajarles un caso concreto, porque hasta acá estamos todos hablando sobre la teoría, que es una crisis, cómo comunicar, pero tal vez a ustedes les gustaría bajar en un caso concreto, un caso real. Entonces, les presentamos el caso de Diarco, que seguramente la mayoría de ustedes lo deben conocer, es un supermercado mayorista. Que todos los conocemos hasta ahí, pero no sabemos que el fundador fracasó dos veces, y casi tiene un tercer fracaso antes de tener cadenas a lo largo de todo el país. Los fracasos que tuve en un principio fueron en otros rubros. Sin embargo, como les decimos, siempre está la oportunidad y el aprendizaje de cada uno de estos. Cuando se inserta en lo que es consumo masivo, abre su primer almacén en el barrio de su casa, y a poco tiempo tiene la mala suerte que una cadena muy importante inaugura una sucursal muy cerquita de ahí. Entonces, los pocos clientes que había logrado adquirir en este tiempo y fidelizar, los pierde, porque no los tenía muy bien fidelizados, hacía muy poquito tiempo que estaba ahí. Entonces, ¿qué hizo? Él ya venía de varias crisis, y sabía, no quería volver a fracasar en su negocio. Entonces, se paró, analizó la situación, y ahí encontró la oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad? La oportunidad fue, analizó su competencia, en este caso, al supermercado que tenía. Observó las ofertas que ellos vendían, y las mejoró, y lanzó promociones. Él conocía más que nadie a la gente del barrio, porque había vivido en ese lugar por mucho tiempo. Entonces, ahí encontró la oportunidad desde la crisis. Nosotros, para bajarlo también a un caso más concreto, ustedes, tal vez, les damos una idea, los que venden arlarmas residenciales, por ejemplo, puede ser un buen momento para empezar a averiguar acerca del servicio de monitoreo, y ver, ¿por qué no incursionar en este negocio, y poder ampliar lo que ya tenemos? Tal vez es una oportunidad, en este caso. Otra oportunidad podría ser, algunos de ustedes tal vez tienen autorradio, ¿por qué no también empezar a capacitarse de a poco, y empezar a vender residencias? O sea, la idea es ahora parar un segundo y analizar cuáles son mis próximos objetivos, qué es lo que puedo alcanzar y qué no. Así que, vamos a seguir. A ver si estuvieron atentos hasta ahora, Mori, ¿estás ahí con otra pregunta? Sí, vamos a ir con otra pregunta, seguramente ahora les está apareciendo en pantalla, es de, vamos a simular un caso, y cómo actuarían ustedes ante este caso. El caso dice, Las autoridades locales clausuraron nuestro local por problemas de habilitación, y tuvimos varios comentarios públicos en nuestras redes. En este caso, es importante. Acuérdense que puede ser más de una respuesta correcta. La respuesta A dice, ignorar los comentarios por ahora, ya tendremos tiempo de dar respuesta cuando retomemos la actividad. La B dice, cerrar nuestros canales digitales. La opción C, brindar respuestas siguiendo una línea de mensajes claves desarrollados. Y la última opción dice, una vez finalizada la crisis, informar que se retomaron las actividades y que pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Les dejamos unos segunditos para que vayan votando. Y ahora lo vemos. Acá está un poquito más peleada que en la anterior. Hay algunas dudas acerca de cómo actuar con los canales digitales. Bien, ya casi votó la mitad. Unos segunditos más y ya vemos el resultado. Bueno, vamos a ver entonces cuál era la respuesta correcta. Bien, las respuestas correctas eran la C y la D. Bueno, la mayoría estuvo bastante bien con las respuestas. Obviamente, como dijimos antes, cada caso es particular, así que tenemos que analizar qué es lo que está pasando y resolverlo en base a cómo esté cambiando el contexto y demás. Pero es importante siempre que nosotros generemos una línea de mensajes claves que puedan dar respuesta a eso que nos está pasando y mantener esa comunicación con una coherencia a nuestros distintos canales de comunicación. Y una vez que también haya pasado todo eso, es importante que informemos que fue lo que sucedió y que obviamente nos disculpemos con nuestro público. Así que los dejo nuevamente con Jessy para continuar con el webinar. Bueno, continuamos. Seguimos. ¿Qué herramientas les estamos ofreciendo desde X28? Como les decimos desde un principio y se los repetimos en todos los encuentros que tenemos, trabajemos en equipo. Nosotros siempre queremos trabajar, si podemos, codo a codo con ustedes. Así que, sobre todo en estos momentos, entonces desarrollamos un plan de contingencia. Seguramente ustedes ya lo habrán recibido por mail, si no, no se preocupen que al final de este webinar, junto con la encuesta, les vamos a estar mandando el material nuevamente. ¿Qué tiene este plan? Este plan tiene una guía para la atención al público, ya sea en sus locales, como cuando coordinan una cita. Sabemos que ya arrancaron a abrir los locales, o empezaron de a poquito a visitar a algunos clientes, por lo tanto, lo que les mandamos es un listado de sugerencias para implementar, para cuidarnos entre todos, y para disminuir el contagio del COVID-19. Entre esas acciones, por ejemplo, de una cita, como ya les adelantamos, usar barbijos, usar guantes, nosotros lanzamos justamente ahora las promos de mayo, en las que incluimos un kit, en el cual en alguna de estas promociones, tenemos un kit para protegernos al momento de una instalación. Así que es importante que lo tengan en cuenta. También algunas medidas nombramos para cuidarse en el local, como por ejemplo, eviten juntar personas en el interior del local, traten de que hagan una fila, que no nos acumulemos adentro, y usar, si pueden, tener a disposición de las personas también alcohol en gel para que puedan ellos también sanitizar sus manos. Estas son algunas de las medidas, después cuando lo lean en detalle van a ver todas las recomendaciones que les damos que seguramente sean de utilidad. También incorporamos en el plan un flyer informativo, que ustedes lo van a poder imprimir para pegar en la puerta del local. Ahí es un poquito de lo que le venimos diciendo, está bueno tomar acciones, pero si no las comunicamos, estas acciones pueden pasar desapercibidas. Así que no solamente por canales digitales, sino también en el local, es importante que comentemos que nos estamos cuidando. Entonces lo pueden pegar en la puerta donde dice las medidas que van a estar tomando. Otro material que incluimos en el plan para que también puedan imprimirlo, son etiquetas de señalización de paquetes. Nosotros les recomendamos que, ya sea todos los paquetes que ustedes reciben como los que salen, por favor los puedan sanitizar con agua y lavandina, o con cualquier solución que pueda prevenir la expansión del virus. Así que esta etiqueta la van a poder pegar. Y también lo que les vamos a mandar al final de este webinar, es un kit de imágenes para redes sociales. Como sabemos que ustedes están con un montón de cosas, y la verdad es que deben decir, ay, estas chicas nos están diciendo que manejemos las redes, y hacemos un millón de cosas más, y no nos llegamos. Bueno, les pasamos algunas piezas para ayudarlos a ustedes a comunicar en sus canales, acerca de las medidas que van a estar tomando. Son las medidas del plan de contingencia, así la comunicación tiene congruencia en todos los canales que van a estar usando. Vamos, antes de terminar y pasar al bloque de preguntas, un repaso de lo que vimos hasta ahora. Porque hablamos un montón y así nos llevamos de acá algunos conceptos claros. Entonces, ante una crisis, no nos desesperemos. Esta es una crisis, pueden pasar otras, así que llevémonos la enseñanza de, paremos un segundo, pensemos y actuemos. Entonces, para eso, evaluamos la situación, y planificamos los próximos pasos. Planteémosnos objetivos, objetivos que sean medibles y que sean alcanzables. Todas las acciones que implementemos van a basarse para que nosotros logremos alcanzar estos objetivos. Y estas acciones es importante que se las comuniquen a sus clientes, a su público. Si nosotros no comunicamos las acciones, posiblemente pasen desapercibidos, y todo el esfuerzo que estamos haciendo en implementarlas no funcione. Así que tenés que comunicarlas, y hacer visibles estas que son tus fortalezas que van a diferenciarte de otros competidores, por ejemplo. Nuestros mensajes hablan de nosotros, hablan de nosotros en todos los canales. Nosotros vamos a tener comunicación por WhatsApp, o comunicación presencial cuando veamos a nuestros clientes, o tal vez alguien que nos llame por teléfono. Importante que mantengamos la coherencia en todos los canales. Si nosotros definimos un mensaje clave, mantengámoslos en todas las vías, y comuniquemos de la misma manera, y que este mensaje clave esté atado a nuestros valores de marca. Otra cosa importante es generar lazos emocionales. Como les decía Amori al principio del webinar, esto es como la relación con un amigo. Nuestros amigos siempre se acuerdan cuando estamos en los momentos difíciles. Y nuestros clientes también lo van a recordar, si estamos en los momentos difíciles como estos, al lado de ellos. Entonces, para concluir, la idea es no nos paralicemos, hagámosle frente a las adversidades, a esta crisis, porque siempre vamos a poder encontrar una oportunidad, o algo que nos abra un camino para emprender nuevos inicios. Así que la idea es ahora poder abrir un bloque de preguntas, para que nos puedan consultar acerca de las dudas que quedaron pendientes. Sí, los invitamos a que si tienen alguna duda, nos escriban a través del chat, así las podemos responder. Bien, M de Andrés pregunta, si tengo el local cerrado y no sé cuándo voy a abrir todavía, ¿se lo tengo que igual comunicar a mis clientes? ¿Cómo está? Sí, es importante que de todas formas, si todavía tenés el local cerrado, y no retomaste la actividad, lo comuniques a tus clientes, como venimos diciendo a lo largo de la charla, es importante que todas las acciones que hacemos, de las cuales se pueda enterar el cliente, las vayamos comunicando para que la persona esté al tanto. Y también, una vez que decidas abrirlo, volver a retomar la actividad, hagas una comunicación de esto también. Bien, hoy hay otra pregunta, Ramiro, ¿con qué frecuencia recomiendas publicar los nuevos horarios y formas de trabajar en las redes? Face e Instagram. No sé si querés responder vos. Dale, la idea es, tratemos de planificar nuestra semana, tratemos de planificar nuestro calendario de redes y calendarios de comunicación. Nosotros le decimos comuniquemos, y está bueno comunicar, pero no saturemos. Entonces, si podés armarte, y consejo para todos, si tienen un tiempito, algún calendario, para estar presentes, y decir, tal vez, una vez por semana, poder comunicarlo, no sé, el lunes lo podemos comunicar en Facebook. Listo, ya comunicamos de esta manera. Tal vez, el miércoles, dejamos pasar unos días, podemos empezar a contactarnos también por otros canales, transmitiendo el mismo mensaje. Por ejemplo, ¿por qué no enviar la pieza también por WhatsApp? Si tenemos una base de datos armada de nuestros clientes. La idea es no colapsar un mismo canal. Si publicamos todos los días en Facebook, o todos los días en Instagram, van a llegar a un punto, van a decir hoy, estos chicos me están bombardeando. Así que la idea es un poquito balancear las publicaciones. No sé, Molly, si tenés algo más para agregar. No, está perfecto. Sí, como dice Jessy, tenemos que estar presentes, sin saturar, así que lo mejor es hacernos un cronograma, y más o menos una vez por semana, estaría bueno recordar los horarios de atención, y cómo venimos manejándonos con este tipo. Pablo Catanio pregunta, si daremos un webinar de medidas de seguridad durante una instalación. No lo habíamos pensado, Pablo, así que bueno, tomamos tu idea para ver si podemos trabajar en eso. Después, Rubén, nos cuenta que él como herramienta invirtió a realizar en una página web de su empresa, de su negocio. Sí, Rubén, yo creo que había conversado con vos, y estuvimos viendo algunos temas de las imágenes, así que como Rubén, si tienen alguna duda con respecto a eso, o tienen alguna imagen para sus redes sociales, no duden en escribirnos, así los podemos ayudar. ¿Hay algún horario en especial para publicar en las redes sociales? Nos preguntan. Seguramente el mejor horario es por el mediodía, o a la tarde, aproximadamente a las 18, y por el mediodía más o menos entre las 12 y la 1, porque es el horario en el cual hay más gente conectada, así que siempre les recomendamos que lo hagan en ese horario, también por la noche más o menos a las 10, funciona bastante bien, entre las 9 y las 10. Bien, ¿hay alguna otra pregunta más? Para hacer campañas por Google AdWords, ¿tienen algún asesor de campaña? Nosotros tenemos una persona encargada de las redes sociales, así que les dejamos acá en pantalla nuestro mail, por cualquier otra duda que tengan, se pueden contactar con esa persona, así que ella los va a asesorar. No sé si queda alguna preguntita más, dando vueltas, no estoy viendo el chat yo, así que... Sí, yo te voy a ir leyendo. Bien, creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, cualquier duda, igual como les decía Mori, la van a poder canalizar por cualquiera de los canales, aunque les parezca una pregunta que no tiene mucha importancia, cualquier duda es bienvenida, cualquier sugerencia o idea que quieren que pensemos en conjunto, bueno, cuenten con nuestro apoyo desde Marketing para que pensemos juntos. Así que... Bueno, esperamos sus consultas, comentarios, les vamos a mandar, como dijo Jessy, al final un mail con una encuesta y también con contenido, esperamos que les sirva y gracias a todos por haber participado, por haber venido al webinar. Bueno, chau, entonces damos por finalizado y gracias a todos. Nos vemos en los próximos webinars, estén atentos. Gracias. 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 Gracias.